¿Qué es Adamari López y Tony Costa? 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 ¿Qué es Adamari López y Tony? Medios de comunicación han estado haciendo un sinfín de investigaciones, viendo en qué momento ellos terminaron y desde cuándo ellos tenían sus contratiempos. En el programa Chismen Alike con Elisa Beristain y Javier Ceriani, dieron a conocer algo que nos dejó con la boca abierta. Resulta que hace algunos meses estos conductores habían mencionado que la pareja ya tenía contratiempos y que de hecho ya ni siquiera vivían juntos. Adamari trató de disimular el asunto, publicando nuevamente cosas con Tony, mencionando que ellos se encontraban bien y aparentando algo que al parecer no era cierto. Esta historia ya se confirmó, ahora ambos están separados, pero Javier Ceriani también mencionó que Adamari tomó la decisión de separarse de Tony porque supuestamente, en realidad, él es B. Esto quiere decir que al parecer, supuestamente, nada está confirmado. A Tony le gustan tanto las mujeres como los hombres. Le quiso tumbar el marido a Adamari López. ¿Una mujer? ¿Hubo un hombre? En las últimas declaraciones que dio a conocer a Adamari López a través de su cuenta de Instagram, ella misma con sus propias palabras había mencionado que ella estaba teniendo un momento en su vida muy saludable y que por esa razón había decidido separarse de Tony. ¿Entonces Tony no es saludable para ella? ¿Qué habrá hecho? ¿O qué dejó de hacer? ¿O qué está haciendo? Adamari dijo que esta separación era tanto por su bien como para el bien de su hija y sin aclarar lo que en realidad estaba pasando con Tony. Fue ella la que había tomado la decisión. Tomó esta decisión saludable para su hija. ¿Qué es lo no saludable que vivía ella con Tony Costa? Así que bueno, al final de cuentas, esta historia de amor terminó. Y aunque Tony Costa por una parte asegura que esto es temporal y que él hará todo lo posible por recuperar a su familia, Adamari sí se ve demasiado convencida de que ella ya le puso punto final. Pero no es saludable si tienes a una mujer mintiéndole. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.